Ahora con el cantante Ronnie García, quien se encuentra en la carceleta del Poder Judicial de Lima Norte, de donde posteriormente será trasladado a una prisión de la capital. García fue capturado ayer en su vivienda de RIMAC y era buscado por el delito de lesiones graves contra su expareja Lady Guillén. Estos son los precisos momentos en que TV Perú capta al cantante Ronnie García cuando era llevado a la carceleta del Poder Judicial de Lima Norte. En todo momento estuvo callado, no brindó declaraciones a la prensa. Detrás de una reja amarilla, su pareja Carla Sof miraba su traslado. La seguridad del Poder Judicial de Lima Norte colocó una división para evitar que alguien pueda agredir al detenido. Muchos litigantes fueron espectadores. Jorge Castro, abogado de Ronnie García, consoló por momentos a Carla Sof explicándole qué ocurrirá con él en adelante. El letrado retomó la defensa del agresor de la animadora Lady Guillén. El proceso está mal. El proceso está mal hecho. Está mal denunciado. Está mal procesado. Tiene una serie de inconvenientes y el fraude que se ingresa al proceso lo contamina. El defensor negó que su cliente haya golpeado a su expareja Lady Guillén hasta desfigurarla, como ella denunció. Anunció que pedirá la anulación de la sentencia. Voy a plantear la anulidad de esa sentencia para que se retrotraigan las cosas al estado anterior, se fije nuevo informe oral y presentaremos los cargos ante el periodismo mostrando que la lesión es antigua. Ronnie García fue llevado al Poder Judicial de Lima Norte. Al espere su traslado a una cárcel de la capital. Más temprano, en medio de un fuerte resguardo policial, el cantante fue derivado desde las oficinas de requisitorias. Un policía se resbaló durante el traslado. García salió con una gorra blanca. La Corte Suprema anuló la sentencia previa contra Ronnie García de cuatro años de prisión suspendida y lo condenó a siete de prisión efectiva. Era requerido por la justicia por el delito de lesiones graves, por violencia familiar. Él fue capturado el jueves último en su casa del RIMAC. Por él, el sistema de recompensas del Ministerio del Interior ofrecía 15.000 soles.